Y ver, decirle que se siente, haber jugado el nacional Te juro, ya que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que te fuiste a la vez, que va a ser monumental Esa marcha no se busca nunca más Esa marcha no se busca nunca más Y ver, decirle que se siente, haber jugado el nacional Te juro, ya que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que te fuiste a la vez, que va a ser monumental Esa marcha no se busca nunca más 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 Te juro, ya que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que te fuiste a la vez, que va a ser monumental Esa marcha no se busca nunca más Y ver, decirle que se siente, haber jugado el nacional Te juro, ya que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que te fuiste a la vez, que va a ser monumental Esa marcha no se busca nunca más 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 Y ver, decirle que se siente, haber jugado el nacional Esa marcha no se busca nunca más 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 ¡Gracias!